Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemática de cuarto grado. Esta es la unidad fracciones. En la lección representemos fracciones con las figuras en la sección número 11. Esta es la clase número 1 y nuestro objetivo es representar fracciones con las figuras. Los materiales de utilizar, cuaderno, lápiz y colores. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 148 y en el libro de texto del estudiante, página 114. Soy la docente Andrea Michelle Galea. Recordemos entonces cómo podemos nosotros representar las fracciones correspondientes a unas casillas en blanco. Estábamos viendo entonces que si nosotros teníamos un metro, ¿verdad? De una casilla y nosotros la doblamos por la mitad, se hacían en dos partes. Y al doblar estas dos partes, otra vez por la mitad, entonces nos quedaban cuatro partes. Y a cada una de esas le dábamos un cuarto de metro. Aquí estaba un cuarto, dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos que era el mismo metro. Muy bien. Entonces nos dimos cuenta que podíamos colocar fracciones en una recta numérica y observamos algunos ejemplos. En este caso podíamos ver que aquí había uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta cinta se había dividido en cinco partes iguales. En donde entonces teníamos cada una de las fracciones. Un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos. Y mirábamos otro ejemplo donde observábamos que estaba dividido en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Donde no contamos el cero. Más sin embargo sí contamos el uno. Y nos dábamos cuenta pues que estaban ubicadas estas fracciones. El día de hoy entonces vamos a resolver, dice, si el cuadrado representa la cantidad de uno, es decir, todo este cuadrado representa uno. ¿Cuánto representa la parte sombría? Es decir, esta parte coloreada en color azul. ¿Cuánto representa solamente este pequeño rectángulo color azul? Entonces nos dice que la parte sombría representa un tercio. Es decir, que solo tenemos coloreado uno de los tres, ¿verdad? Partes en que está dividido este cuadro. Igual en que se ha dividido la cantidad de uno, dice. Entonces tenemos aquí que este cuadrado completo se ha dividido en uno, dos y tres. De las cuales solo una de ellas está coloreada. Por ello la fracción representada es un tercio. Muy bien. Entonces vamos a realizar unos cuantos ejercicios. Y vamos a ver entonces cuánto representa la parte sombría. Tenemos aquí un total de ocho ejercicios. Del uno al cuatro tiene una forma y del cinco al ocho tiene otra. Entonces veamos el primer ejemplo, el primer ejercicio. Y vemos que este cuadro entonces está dividido en uno y en dos partes. Entonces nuestro denominador sería dos. ¿Y cuántas partes coloreadas hay? Hay una parte coloreada. Entonces nuestra fracción sería un medio, una parte coloreada de dos en total. Vamos a ver el ejercicio número dos. Nos damos cuenta que hay una, dos partes coloreadas. ¿De cuántas? De una, dos, tres. Entonces la fracción sería la fracción dos tercios, dos partes coloreadas de tres en total. Veamos el ejercicio número tres. Hay una, dos, tres, cuatro partes. ¿Cuántas partes coloreadas hay? Una parte coloreada. Entonces la fracción sería un cuarto. Una parte coloreada de cuatro en total. Veamos aquí entonces hay una, dos, tres partes coloreadas. ¿De cuántas en total? Una, dos, tres, cuatro. Entonces tenemos la fracción tres cuartos. Tres partes coloreadas de cuatro en total. Veamos el número cinco. Si nos fijamos aquí ya está dividido de otra forma diferente y es que está dividido en forma de cuadrícula. Pero no cambia. Igual, ¿cuántas partes coloreadas tenemos? Una. ¿De cuántas partes o de cuántos cuadros en total? De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces tenemos una parte coloreada de seis cuadros en total. Entonces nuestra fracción que se forma es un sexto. Número seis. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadros coloreados. ¿De cuántos en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces tenemos cinco cuadros de seis en total y se forma la fracción cinco sextos. Entonces vamos aprendiendo que la cantidad sombreada o coloreada es la cantidad que vamos a colocar en el numerador. La cantidad de divisiones totales que se le hace al cuadro va a ser el denominador. Entonces siguiendo esa pauta vamos a realizar el ejercicio número siete. ¿Cuántas partes coloreadas tenemos aquí? Excelente. Una. ¿De cuántos cuadros en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay un cuadro coloreado de nueve en total y se forma entonces la fracción un noveno. Y vamos a realizar entonces el ejercicio número ocho que tiene uno, dos cuadros coloreados de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay dos cuadros coloreados de nueve en total. Entonces se forma la fracción dos novenos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!